...muy densa, alquilar un mulo hasta llegar justo a la misión. Ya, ya, ya veo que te has informado perfectamente. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que Leonor haya sido capaz de emprender un viaje tan tremendo como ese? Parece mentira que digas eso, conociéndola, Morales. ¿De verdad? ¿Me estás hablando en serio? Muy en serio. Además, es cuestión de dos días. Bueno, tres y llueve. Ya. Vamos a ver. Ah, debe ser, Gustavo. 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 Hola, a ver, aquí le traigo los billetes para Madrid, Sao Paulo y Manaos. Y luego el gym, la canoa y las mulas las tendrás que pillar allí porque el ordenador no me deja hacer la reserva. Gustavo, nunca olvidaré lo que estás haciendo por mí. Pero bueno, es que os habéis vuelto locos. ¿Pero cómo vas ahí, Constantino, tú solo en un viaje tan largo? Voy a ir, te pongas como te pongas, Morales. Pues, además, el avión sale dentro de dos horas. Así que lo que tienes que hacer es ayudarme con la maleta. Déjame. Pero bueno. A mí no me mires así. Yo ya le he dicho que es una locura, pero el cliente tiene la razón. Pues me vas a buscar los mismos billetes para los mismos sitios. ¿Qué dices? Que me voy contigo, cabezota. Que una vez allí tú no sabrías valerte por ti mismo sin mí. Y que si tú te vas, yo me voy también. No. Sí. Sí, puedes. Esta vez necesito ir yo solo, amigo mío. Pero ¿por qué, Constantino? ¿Por qué si siempre hemos viajado a los mismos sitios tú y yo? Sí, eso es verdad. Pero esta vez tenemos una hija. Y tú te imaginas si a mí me pasa algo que Dios no lo quiera. ¿Qué va a ser de Maya? Ella necesita que uno de sus padres se quede a cuidarla. De cualquier manera, Morales. Gracias. ¿Me llamabas, Sofía? ¿Dónde has puesto mi cuaderno? ¿Qué cuaderno? El mío, el verde, el de anillas, el que estaba aquí hace un momento. Ah, pues ahora sí, no sé. ¿Cómo que no sabes, Susana, si estaba aquí hace un momento? A ver, Sofía, yo lo único que he hecho ha sido vaciar la papelera y la bandeja de reciclar. Si estaba aquí, yo ya no me he fijado. ¿Pero cómo puedes estar diciendo eso, Susana? ¿Cómo va a estar en la bandeja de reciclaje? ¿Tú te crees que yo soy tonta? Pues mira en otro sitio. Yo te prometo que no te he tocado nada. Que no, Susana, que no, que ya he mirado por todas partes. Anda, ve y mira en el contenedor de reciclaje a ver si lo has tirado tú a la basura sin darte cuenta. ¡Corre! Te repito que no. Y los de reciclaje se han llevado el contenedor. Si estaba en la basura va camino del vertedero. ¿Y lo dices así, tan tranquilamente? ¿Pero cómo quieres que te lo diga? Si el cuaderno llega a estar en su sitio, yo no te tiro nada. Pero bueno, ¿a ti qué es lo que te falta para hacerme, Susana? ¿Se puede saber a qué vienen estos gritos? Pues que la señora ha limpiado mi despacho y ha tirado sin darse cuenta el cuaderno de anillas donde te mirá anotadas las entrevistas, Teresa. Que no, doña Teresa, se lo juro que yo no he tirado nada. Basta ya. ¿Eh? ¿Tú sueles llevar estos cascos mientras trabajas? ¿Y no sabes que oír música distrae en las tareas laborales? Seguro que mientras limpiabas no estabas concentrada y has tirado el cuaderno a la basura. Pero no te preocupes, ya hablaré yo con tu jefa de departamento. ¿Eh? Ahora márchate, anda. Y cierra la puerta cuando salgas. En todo caso da igual. No me gustaba lo que estabas haciendo. Así que razón de más para empezar a hacer un reglamento nuevo. Y el trabajo que yo había hecho no sirve. Mira, en el reglamento del 86 no se prohibía el uso de auriculares ni otros equipos de sonido, ¿verdad? Pues ahí tienes la prueba de que hace falta elaborar un nuevo reglamento. ¿Ves? Qué sencillo. Venga, ponte manos a la obra. ¿Vale? ¡Dios mío! ¡Mamá! Cariño, pero ponte este, te va a quedar mucho mejor. Que voy a dar una vuelta, no un entierro. No te preocupes, así voy bien. Ya sé, ya sé que así vas bien. Oye, ¿se puede saber quién es la afortunada? Maya. ¿Maya? Me encanta que salgas con Maya. Trátala bien, ¿eh? Sí. Hasta luego. Hasta luego. Espera un momento, Rodrigo. ¿No crees que este presupuesto que me has dado se te ha ido un poco de las manos? Ya, sé que es un poco alto, pero Úrsula, la masajista, tiene un caché muy alto y, bueno, no ha habido forma de bajarlo. Pues no es lógico que una masajista se lleve el sueldo de cuatro. Así que renegócialo o búscate a otra persona, porque así no se hacen las cosas. Está bien. Mañana la llamo y, bueno, lo vuelvo a hablar, ¿vale? Mañana llevas cuatro días con esto y ni siquiera has contactado con el resto de las masajistas. Rodrigo, tienes un compromiso con la cadena. Así que o te pones las pilas o sigues todo el año de recepcionista. ¿Entendido? Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que tiene que ser ahora mismo o qué? Bueno, tan importante es que no puedes dejarle la tarde libre a quedado con Maya. Papá siempre decía que primero la obligación y después la devoción. ¿Lo has olvidado? Tú mismo, o terminas lo que has empezado o nos olvidamos de tu propuesta. Hola, Rodrigo. Ya estoy lista. No, no voy a poder ir a ningún sitio. El cabrito de mi hermano que me ha tomado el presupuesto y tengo que hacer otro. Bueno, no te preocupes. Ya saldremos otro día. Ya te llamo yo mañana. Vale, un besito. Otro. 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 Y ni se te ocurra ir detrás de él a consolarle, que bastante consentido tienes ya al niño. Pasa. Seguro, Iván, sí. Está en la habitación descansando. La doctora la tenía que dar un seante y hasta mañana estará en la habitación. Por eso te he dicho que vinieras. Pero bueno, ¿qué doctora? ¿Qué ha pasado? No, pues nada, que esta mañana se ha presentado en el hotel y estaba muy celosa. Y hemos empezado a discutir y le ha entrado un ataque de ansiedad. Hasta tal punto que le he tenido que llevar al médico. Yo creo que lo del médico ha sido una farsa, ¿eh? No, sí, ya lo sé. Esta mañana conmigo se ha puesto como loca. Me amenazó y todo. ¿Tú crees que sospecha algo, Pablo? ¿Qué vamos a hacer? Yo no puedo seguir viéndote a escondidas. Yo tampoco. Tenemos que hacer algo, Pablo, si no voy a acabar volviendo loca.